Me preguntaste en qué va a llevar, nunca nada Lo quiero, mirá usted, sin monetarla Más si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño, nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calle lo puedo decir Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Nunca me olvido de que ya busquen Me quiero matar porque soy muy, muy, muy temperamental Apenas me tocas, me salmo todas Yo soy Laila, Laila Krip Si un malovato vos no existís más Ahora voy a ocupar yo el lugar tuyo Espero que Dios me ayude